Está siendo vencido, pero la ejecución es muy inteligente por parte de Bernardes y con este gol Platense se pone en ventaja, con un hombre menos. Saltando por vía aérea, el remate de Melgares como con la mano, sale, le gana la posición ante la pelota a Davison Castillo, que era el jugador que tenía la marca correspondiente, y Bonilla que ahora enmenda su error porque pone el partido uno a uno. Restan 14 minutos y creo que el drama está garantizado.